¿Quién es? Personas increíbles. En este vídeo, exploraremos la vida y el legado de George Washington, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y el primer presidente de la nación. Nacido el 22 de febrero de 1732 en Westmoreland, Virginia, Washington se convirtió en una figura icónica en la historia estadounidense. Fue un líder militar valiente y un estadista visionario que sentó las bases para la democracia y la independencia de los Estados Unidos. George Washington nació en una familia de plantadores de tabaco y creció en una plantación en Virginia. Aunque su educación formal fue limitada, Washington demostró habilidades de liderazgo desde una edad temprana. A los 17 años, comenzó a trabajar como agrimensor y adquirió experiencia en la gestión de tierras. Estas habilidades serían fundamentales en su carrera militar y política posterior. Washington se convirtió en un defensor de los derechos coloniales y se unió a la milicia local durante la guerra franco-indígena. Su valentía y liderazgo en el campo de batalla lo catapultaron a la fama y sentaron las bases para su futuro papel como líder de la nación. George Washington es más conocido por su papel como comandante en jefe del ejército continental durante la guerra de independencia de los Estados Unidos. Su liderazgo y estrategia fueron fundamentales para la victoria de las colonias contra el imperio británico. Después de la guerra, Washington se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos, estableciendo un precedente para el cargo y sentando las bases para el gobierno y la constitución del país. Además, Washington fue un defensor de la neutralidad en asuntos internacionales y promovió la idea de una república democrática basada en los principios de libertad y justicia. A pesar de su papel público, George Washington también tenía una vida personal interesante. Se casó con Martha Dandridge Custis en 1759 y juntos tuvieron una vida familiar próspera. Washington era un granjero y administrador de tierras exitoso, y su hogar en Mount Vernon se convirtió en un centro social y político importante. Aunque no tuvo hijos biológicos, Washington adoptó a los dos hijos de Martha de su matrimonio anterior y los crió como propios. Su dedicación a su familia y su país lo convirtieron en un modelo a seguir para las generaciones futuras. Aunque George Washington es ampliamente conocido por su papel en la guerra y la política, también hay algunas curiosidades interesantes sobre él. Por ejemplo, Washington fue un ávido amante de los perros y tenía varios perros de caza en su hogar. Además, se dice que Washington tenía una gran fuerza física y era conocido por su habilidad para lanzar monedas a distancias sorprendentes. También se le atribuye el establecimiento de la tradición presidencial de limitar el mandato a dos términos, una práctica que se mantuvo hasta la enmienda constitucional en el siglo XX. George Washington falleció el 14 de diciembre de 1799 a la edad de 67 años en Mount Vernon. Su muerte fue un golpe para la nación y se le rindió un gran homenaje en todo el país. Su legado como líder militar, estadista y padre fundador de los Estados Unidos perdura hasta el día de hoy. Su imagen está inmortalizada en el billete de un dólar y su nombre es sinónimo de patriotismo y liderazgo. No olvides suscribirte al canal para conocer a más personas que dejaron huella en el mundo y dar like al vídeo.